Para mí es un orgullo y un gran compromiso pertenecer a la Policía Vial de Oaxaca. De manera coordinada trabajamos gobierno y sociedad para una movilidad efectiva, respetando las reglas y normas de tránsito que establecen el orden de la circulación en la vía pública. La Policía Vial mejora cada día. Nos estamos actualizando y profesionalizando para dar un servicio de calidad como se lo merecen las y los oaxaqueños. Como mujeres es un doble compromiso y trabajo. Con lealtad y honor trabajamos en equipo por una seguridad vial. Somos afortunados de trabajar en lo que nos gusta y nos apasiona. Y más cuando nuestras familias están orgullosas de lo que somos. Policía Vial Estatal. Servicio, honor y libertad. Secretaría de Seguridad Pública. Primer respondiente de Oaxaca. Crear, construir, crecer.